Bienvenidos a Nathan Ironside y El Despertar Podcast. Estamos convencidos que tú naciste para adorar, con un corazón vivo, despierto y respondiendo ahora a Jesucristo. Para más información sobre nuestro ministerio y banda, visita nuestra página web, eldespertar.tv. Bienvenidos. ¿Podemos estar todos de acuerdo hoy que estamos aquí para ver a Jesús? Amén. Ok, escúchame, voy a traerte un mensaje que se llama Adoración Auténtica. Y vamos a empezar aquí hoy. Voy a enseñarte cómo ganar en tu vida. Quiero enseñarte cómo ganar en tus negocios. Quiero enseñarte cómo ganar en tus relaciones. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? Siendo un adorador de Jesucristo. Esa es la verdad. Y este es un tema tan profundo que verdaderamente necesitamos meses enteros para explorarlo. Pero ves, la adoración es para lo cual nacimos. Y quiero que escribas esto. Esta es una de las mejores definiciones de adoración que yo he escuchado en mi vida. Adoración es amor expresado. Adoración es obediencia expresada. Apunta esto. Es la manera más simple de definir de lo que estamos hablando. Quiero que vayas a la Palabra. A Segunda de Reyes, capítulo 23. Y vamos a leer una historia acerca del amor expresado. Acerca de la obediencia expresada. Pero antes de leer este versículo. Voy a contarte un poquito acerca de la historia detrás de este pasaje. El rey Josías. Fue nombrado rey cuando él tenía ocho años. Era un rey muy joven. ¿Quién aquí tiene quince años? Levanten sus manos. Ok, ¿tienes un 14 años? Sí, ok. Excelente. Bueno, el rey Josías tenía la mitad de tu edad. Y ya era rey. De su nación. Pero ¿cuántos de ustedes saben que la Palabra los llama a ustedes realeza en Cristo? Amén. Así que nunca vas a ser muy joven para caminar en esa realeza en Cristo. Así que aquí tenemos al rey Josías que tiene ocho años. Él es nombrado rey. Pero hay algo diferente en el rey Josías. Él mira a sus antepasados. Y él dice, yo voy a hacer esto de una manera diferente. Durante quinientos años. No había un rey que estaba sometido a Dios. Su padre, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo. Ninguno de ellos estaba gobernando la nación en la manera correcta. Pero el rey Josías recordó las historias de sus antepasados. Y él decidió hacer algo. Y el rey Josías dijo, vamos a reconstruir el templo. Vamos a restaurar el templo. Y de eso quiero hablarte hoy. Porque antes de que podamos expresar amor y expresar obediencia, lo cual es adoración. Necesitamos restaurar el templo. Así que el rey Josías dijo, yo voy a reconstruir el templo. Y empezaron a reconstruirlo. Y en medio de la reconstrucción del templo. Descubrieron algo. Y puedes leer esta historia en Segunda de Reyes capítulo 22. Ellos, mientras reconstruían el templo, descubrieron la ley. Descubrieron la palabra de Dios. Todo el mundo levante su Biblia en este lugar. Esta es la palabra viva de Dios. El pan de vida. Ellos no tenían esto en ese entonces. Y durante 500 años, nadie la leía o la escuchaba la palabra de Dios. La ley y los mandatos de Dios. Sin embargo, Dios dijo a los reyes y a los sumos sacerdotes, ustedes deben leer la palabra de Dios y declararla públicamente a todo el pueblo. Así que, ¿qué era lo que le estaba faltando a este pueblo? Palabra de Dios. Así que, el asistente del rey Josías y el asistente viene al rey y le dice, rey, tengo noticias para ti. Hemos descubierto la palabra de Dios. Y el rey salta de su silla. ¿Me estás hablando en serio? Hemos descubierto las palabras de nuestro Padre Celestial. Traedlas a mí. Así que el asistente y el sumo sacerdote llevan la palabra. Y empiezan a leerla. Ahora, esto es maravilloso para mí. Porque es un libro. ¿Qué más haces con él? Lo lees. Pero la Biblia menciona, de hecho, que ellos lo leyeron. Y esto es tan obvio. Porque eso es lo que haces con un libro. Lo lees. Pero es tan maravilloso eso. Porque en ese entonces ellos no tenían ni iPhone, ni iPad, ni nada de lo que tenemos nosotros. No tenían podcast. Ni siquiera una Biblia en sus manos. Era algo tan maravilloso el hecho de que ellos tuvieran la palabra de Dios en sus manos. Así que el asistente está leyendo la palabra de Dios al rey. ¿Y qué hizo el rey? En la cultura hebrea Él hizo algo que expresó lo que estaba sucediendo en su corazón en ese momento. La Biblia dice que Él se levantó y rasgó sus vestiduras como una señal queriendo decir lo siguiente. Tenemos que cambiar. Y esta es la verdad que yo necesito. Debo cambiar. Y este es el rol principal de la palabra de Dios en nuestras vidas. La Biblia dice que la palabra de Dios es como un espejo que nos muestra y nos enseña dónde estamos y nos desafía. Él fue desafiado por la palabra de Dios y Él respondió. Pero sus antepasados no habían respondido. Habían olvidado la palabra de Dios. Y mi primer reto de desafío para ti hoy es ese de restaurar el templo es restaurar el lugar de adoración. Es restaurar el lugar de adoración. Pero para eso lo primero que debes hacer es darle prioridad a la palabra de Dios en tu vida. Eso es lo más importante que puedes hacer. Que la palabra viva de Dios sea tu autoridad final sea el espejo de tu vida sea el mapa de tu vida. Ese es el primer paso. Ahora si tú continúas leyendo y miras a través de toda la historia de la humanidad este fue un momento decisivo en esta nación y hubo avivamiento por las acciones de este rey. ¿Te imaginas tú si el presidente de esta nación fuese confrontado tanto con la palabra de Dios que él dijera vamos a cambiar muchas cosas? ¿Qué crees tú que pasaría en esta nación? Salvación. Bendición. Porque de repente el rey de esta nación está rendido completamente al más alto rey. El rey de reyes. El rey de reyes es Jesucristo. Así que este es el primer paso en tu vida. Si tú quieres estar en el ministerio si quieres ser exitoso de acuerdo al éxito de Dios si quieres ser un adorador si quieres ver restauración debes poner la palabra de Dios en primer lugar en tus decisiones. Cuando necesites una solución ve a la palabra de Dios. Ahora escúchame yo soy un músico soy un compositor soy muy creativo y conozco a muchos músicos este es el don y el regalo de Dios en mi vida el talento que él me ha dado y yo quiero decirle a los músicos el día de hoy que hay muchas personas creativas personas que se paran aquí en la plataforma en las iglesias que no han puesto la palabra de Dios en su primer lugar. La Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y cuál es ese templo que estamos buscando restaurar entonces. personalmente estamos buscando restaurar el lugar del Espíritu Santo en nuestras vidas y la Biblia dice que somos uno en Cristo que somos el cuerpo de Cristo en segundo lugar estamos buscando restaurar el lugar del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo pero luego tenemos a los músicos o personas que están en la plataforma que deberían estar expresando obediencia que se supone que deberían estar expresando amor que nosotros llamamos adoración en el proceso de restaurar el templo pero estas personas aún no consiguen obtener el primer paso y cuál es el primer paso la palabra de Dios ahora yo quiero que vayamos a la palabra de Dios vamos a leer juntos porque esta historia continúa segunda de reyes 23 vamos a leer versículos 1 al 8 dice así entonces el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén los sacerdotes los profetas y en fin la nación entera desde el más pequeño hasta el más grande el rey subió al templo del Señor y en presencia de ellos leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor después se puso de pie junto a la columna y en presencia del Señor renovó el pacto se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos sus preceptos y sus decretos reafirmando así las palabras del pacto que están escritas en este libro y todo el pueblo confirmó el pacto luego el rey ordenó al sumo sacerdote Gil Kías a los sacerdotes de segundo rango y a los porteros que sacaran del templo del Señor todos los objetos consagrados a Baal y a Serah y a todos los astros del cielo hizo que los quemaran en los campos de Cedrón a las afueras de Jerusalén y que llevaran las cenizas a Betel también destituyó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los altares paganos tanto en las ciudades de Judá como en Jerusalén los cuales quemaban incienso a Baal al sol a la luna al zodíaco y a todos los astros del cielo el rey sacó del templo del Señor la imagen para el culto a Aserá y la llevó al arroyo de Cedrón allí la quemó hasta convertirla en cenizas las cuales echó en la fosa común además derrumbó en el templo del Señor los cuartos dedicados a la prostitución sagrada donde las mujeres tejían mantos para la diosa Aserá Josías trasladó Jerusalén a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá eliminó los santuarios paganos donde ellos habían quemado incienso lo primero que hicieron es que el rey reunió a todo el pueblo y juntos se pararon firme e hicieron un pacto en la palabra de Dios y yo quiero hacer algo y quiero que esto sea práctico y quiero que te pongas de pie esto se trata de tu corazón pero yo quiero que te pongas de pie físicamente como una señal de lo que Dios quiere hacer en tu vida antes de continuar hablando acerca de la adoración acerca de restaurar el templo restaurar tu vida lo primero y lo más importante es pararnos firme en la palabra de Dios así que el pueblo estaba aquí reunido e hizo un pacto y el pueblo dijo hemos encontrado lo más importante que hemos podido encontrar y durante 500 años nuestra nación no ha escuchado estas palabras así que vamos a pararnos firmes ahora así que si vamos a ir a algún lado como adoradores debe estar basado en la palabra de Dios así que yo voy a orar voy a orar y quiero que te unas a mí y quiero que este sea un momento en tu vida donde hay un cambio deja que este sea un momento que recuerdes que tu vida esté basada en la palabra de Dios en la roca que es Jesucristo en su verdad y en su revelación podemos comer pan todo el día arrepa con quesito pero si tú no comes pan espiritual que es la palabra de Dios no vas a crecer espiritualmente así que Dios tiene tanto para ti pero a veces olvidamos lo primero y más importante su palabra y hay una razón por la cual le dicen en la palabra de Dios el pan diario porque no consiste en este congreso no consiste en venir los domingos únicamente sino que es algo diario el pan diario y Jesús dijo es un agua viva y me encanta lo que Jesús dijo cuando tú bebes de esta agua Él dijo nunca más tendrás sed así que yo quiero que levantes tus manos en este lugar y donde quiera que estés vamos a orar Padre queremos ver restauración en nuestras vidas queremos ver restauración en nuestras ciudades Señor queremos ver restauración en nuestra nación que el lugar de adoración sea restaurado que nuestros corazones sean restaurados tú puedes reavivar una nación Padre tú puedes reavivar una ciudad así que definitivamente tú puedes reavivarme a mí hoy yo rindo mi corazón a ti y presento mi vida delante de ti y yo declaro que tu palabra es mi autoridad final que tú eres el pan de vida y que este pan de vida es mi pan diario que tu palabra es un espejo para mi vida que me muestra donde estoy verdaderamente y que me desafía en áreas que necesito trabajar que me desafía en áreas que necesito cambiar yo rindo a ti yo someto a tus palabras me someto a tu gracia y por el poder del Espíritu Santo el cual es la única manera y la forma yo te pido que reveles tu palabra a mí abre mis ojos espirituales abre mis ojos espirituales abre mis ojos espirituales abre mis ojos espirituales abre mis oídos espirituales abre mi entendimiento espiritual a tu palabra tu palabra es mi prioridad es el mapa de mi vida revela tu palabra revelame tu palabra hoy y Jesús tú eres la palabra viviente de Dios tú eres la roca de nuestra salvación en la cual nos paramos hoy tú eres la piedra angular y te invitamos de una manera especial a nuestras vidas hoy Padre perdona nuestros pecados perdona nuestras inseguridades perdona nuestro orgullo perdona nuestra falta de pasión por tu palabra hoy refrescamos esta pasión tu palabra es nuestra prioridad y estamos de acuerdo hoy en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús vamos solo a adóralo eso es dale la gloria dale alabanza el pan de vida el pan de vida la palabra de Dios mi pan diario Padre gracias por darnos tu palabra gracias por Jesús gracias porque no solo nos diste un libro nos diste palabras de vida y enviaste a tu Espíritu para revelar tu corazón a nosotros y abrazamos esto hoy escribe tus palabras en nuestro corazón para que nunca nos apartemos de ellas en el nombre de Jesús vamos dale alabanza a Jesús una vez más en este lugar gracias por escuchar nuestro podcast para más inspiración música y recursos acerca de Nathan Ironside y El Despertar visita nuestra página web eldespertar.tv que cruce que cruce das deus con gozo que cruce que cruce que cruce